Feliz. Primero que nada, motivado por estar hoy otra vez con la selección nacional. Contento de compartir con grandes jugadores del ámbito nacional. Ahora tratar de, ojalá, poder agarrar la idea que quiere el profesor para ponerla en práctica. Sabemos que has estado en microciclos antes, y ahora también estamos en la selección, pero es diferente ya el ambiente eliminatorio, el ambiente más, con el partido y lo que representan bien. Sí, es una motivación. Yo creo que el jugador que esté aquí es porque ha hecho bien las cosas, porque el profesor ha visto el rendimiento que ha dado uno dentro de la noche, y ahora lo único que respalda a uno, ojalá venir a hacer un buen trabajo, venir con la fe, ojalá poder estar en los dos partidos contra el Salvador. Feliz, en el tema de la selección de peso, tres kilos le faltaban, ¿cómo va a jugar? No, voy muy bien, muy bien. Gracias a Dios todas las cosas me han salido de la mejor manera, y ahora lo único que vengo es a tratar de ganarme un puesto. Vengo con la fe en Dios de estar contra el partido contra el Salvador y contra Guyana, y ojalá poder lograr mis números. Estoy motivado y vengo con la fe de jugar. Hace rato el goleador de campeonato no era.